Yo me voy contento por el trabajo y por el esfuerzo que hace mi equipo siempre. Y bueno, ya lo hemos tenido cerquita, pero es que delante hay un señor equipo. El Sporting, hoy no ha estado fino, pero no ha estado fino porque nosotros no lo hemos dejado. Pero el Sporting es muy bueno y luego tiene lo que tiene. La gente empuja y empuja de verdad y es una afición tremenda. Y eso a lo largo del año yo creo que son muchos puntos. Y al final no hemos perdido, pues de verdadero milagro. Creo que hubiese sido totalmente injusto. Míster, ha hablado ya en el vestuario con Sergi Enrich. Ha sido penalti, lo ha visto desde… Bueno, yo sabes que no entro nunca a valorar eso. Pero yo te digo que ha sido vuelta y media con tirabuzón. Pero bueno, a ver si algún día nosotros hacemos eso y nos cae de nuestro lado. Pero no, 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 no es eso. Yo creo que ha sido eso. Pero vamos, normalmente… Bueno, el árbitro se puede equivocar. Si se ha equivocado, pues mala suerte. Pero no, no, yo no achaco nunca ni me meto en el tema de los árbitros jamás. Jamás. Es muy difícil pitar. Pero yo creo que, bueno, en lo que me tengo que fijar estoy contento. Es decir, del trabajo de los futbolistas y de cómo ha respondido el equipo. Míster, buenas tardes. Mucho sufrimiento, pero al final el premio ha valido la pena, supongo, ¿no? Sí, claro que vale la pena. Vamos, salir vivo de aquí, del campo del Sporting, no es fácil. No es fácil. Nosotros hemos salido vivo y creo que por momento hemos estado más cerca de ganar que de perder. Pero al final, cuando el Sporting ha empujado, ha empujado de verdad. Y nos ha metido ahí. Y tiene una gente muy poderosa por arriba. Y bueno, y al final han arriesgado y han conseguido sacar un punto que parecía que lo teníamos, que lo tenían difícil, ¿no? Pero vuelvo a repetir, yo estoy muy, muy contento del trabajo de mi equipo, que es lo que me corresponde. Y a ver si seguimos ahí peleando y tenemos un poquito más de fortuna, nada más. Comentaba un compañero que el Nomancia ha sido de lo mejor que han visto por el Molinón. Y que me decía, juguéis la fase de recenso seguro. Ja, ja, ja. Eso es, adivino. Bueno, bueno está difícil. Y decirlo es facilísimo, facilísimo. Decirlo, hablar, hablar. En el fútbol es facilísimo hablar y decir, vamos a ir aquí, vamos a jugar la Champions. Luego hay que jugar aquí, hay que venir a estos campos y hay que trabajar. Y hay que estar 90 minutos a muerte y luego tener la fortuna necesaria que hoy creo que nos ha faltado. Yo creo que, sinceramente, que nuestro equipo ha estado muy bien y ha creado ocasiones. Ha metido dos goles fuera de casa. Y bueno, tampoco hablamos del primer gol. El primer gol hay que verlo tranquilamente, pero tampoco voy a entrar en ese tema. Sí, me gustaría saber cuál es su valoración objetiva, no sea diplomático, del Real Sporting. Objetiva. Por favor, si no tiene posibilidad del Sporting lo vamos a tener nosotros. Claro que tiene. El Sporting es un muy buen equipo. El Sporting hoy no ha estado bien. Porque nosotros no le hemos dejado, porque le hemos apretado y porque este campo lleno es bueno y malo para el rival. Es bueno si las cosas salen bien, como al final, que iban en volanda. Y es malo cuando empieza… Aquí la gente ha visto el fútbol del bueno. Y cuando se ponen nerviosos empiezan a pitar. ¿Dónde me escondo? Es decir, que es difícil jugar aquí, pero ya ha jugado en un montón de sitios y creo que el Sporting no ha sido inferior a casi ningún equipo. El otro día fue un accidente en Eibar. Los demás partidos, yo creo que el Sporting… En la primera vuelta dije que creo que pintaba muy bien y lo sigo diciendo, creo que pinta muy bien. Lo que pasa es que aquí vamos a pelear todos y no vamos a regalar ni un centímetro y nada más. Y hay muchos equipos, muchos equipos que están ahí en esa pelea. Mister, un punto más para lo que decía el viernes, la ilusión. Sí, un puntito más. Nosotros hubiésemos querido conseguir los tres, no ha podido ser. Pero nosotros tenemos que ir sumando poco a poco que esto, lo vuelvo a repetir, esto va a ser muy largo, muy largo. Y el equipo que no esté preparado para sufrir, que se prepare o que nos preparemos. Yo cuando hablo, hablo en general, que nos preparemos. No sé si es para arriba, para abajo, para el medio, no sé. Pero aquí se va a luchar, se va a luchar por un punto. No sé si va a ser punto, triple empate, no sé lo que va a ser. Porque esto aquí no regala nadie, absolutamente nada. Y hay que estar preparados, y nosotros lo tenemos muy clarito. Es seguir trabajando, seguir trabajando, creer en lo que hacemos. Y pelear a muerte, como el equipo lo hace en todos los campos, que se deja el alma. Y a ver si en alguno tenemos la fortuna de poder sacar algún botín un poco más grande. Y a ver si en alguno tenemos la fortuna de poder sacar algún botín un poco más grande.